¿Pensó Scherer que podría ser una trampa de mate cocido? El cerco es imposible de pasar, Samudio. Usted ya hizo lo suyo, Solveira. Ahora le toca la fuerza. No lo dudo, pero se trata de mate cocido. Iba al tren y atrás venía una zorra con una metraladora y un pelotón de gendarme. Automáticamente los gendarme estaban a tirar, a tirar, a tirar. Y la metraladora que llevaba Scherer atrás falló y... Al ver esto, el mate desapareció enseguida. Encontraron rastros de sangre, se presume que fue herido. Pero de ahí en más, se acabó. Nunca. Nunca. Al no haber tenido una muerte violenta o un final trágico, digamos que su imagen no alcanzó la estatura mítica de otros héroes populares que fueron convertidos en santos. Nadie vio su final, pero es uno de los misterios más difíciles de resolver de la historia policial de la Argentina. La fulana, la señorita fulana, dice, va a recomponer la historia, va a corregir algunos errores. ¿Qué sabe? ¿Qué va a corregir ella si no sabe nada? Si no lo conoce, había que andar con el tipo. ¿De verdad? Al gran misterio de la desaparición de mate cocido, se suma el misterio de Ramona y de su hijo. Ramona es un nombre supuesto que aparentemente una vez le puso mi padre, pero el nombre verdadero de mi madre es Genueva. Cuando en la gendarmería me buscaba a mí, no me encontraba porque no sabían que yo no me llamaba Ramona. Yo creo que me quería mucho y a su hijo lo adoraba. Entonces decían que en el monte lo había matado la gendarmería, pero la gendarmería lo seguía buscando. La historia debe ser honesta, la gendarmería jamás lo detuvo a mate cocido. Entonces, ¿dónde estaba mate cocido? Esa fue la incógnita de todo el pueblo. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Para saber qué fue de la vida de la gente. Y bueno, se está cumpliendo. Estamos llegando. La historia debe era de la vida de la gente. ¡Feliz momento de asociación col dürátor se encontró. ¡Pues hermanos que es seguro! ¡Puesinations! ¡Pues調 a cubrir la vida de la gente. ¡Pues claro! Gracias.